Lo mismo que dije de Montiel, es desinformación. ¿Vos cuál es? ¿Qué información tenés de Montiel? Que hasta ayer no se quiere mover de Europa. Hasta ayer, pero Nico dijo algo que era real. Pero todavía no empezó a llamar Gallardo por teléfono seguido. Yo creo que hace unos días alguien ya lo llamó y él tiene una postura. Ahora, después con el tiempo lo pueden aflojar, lo que dijo Nico es real. Y Maxi Mesa. Qué nombre este. Entonces vos armas Maxi Mesa. ¿Quién es el 5 de Gallardo? Ahí está el tema. Yo eso no lo tengo claro. Digo porque cambió mucho de Michelli. No sé cuál es la evaluación que hace Gallardo de los jugadores que tiene, de los momentos que tiene. Fonseca, Cranevite, Yagra. Y Peña Villaforé. Ah, claro, claro. ¿Pero te imaginás un sector derecho con Montiel y Maxi Mesa? Con Montiel y Maxi Mesa, lindo. Lindo sector derecho. Qué futbolista que le falta a River, ¿no? Alguien que se tire por ese costado. ¿Cuánto hace que no tiene un jugador que también pueda jugar? Digamos, que pueda jugar por ahí. Porque no es Carlos Sánchez que era 8-8. Que pueda arrancar de ahí. Y hace mucho que River no tiene un jugador en esa posición. Siempre usó volantes talentosos por los costados. Exacto. Ah, juega mucho con interiores de Michelli. O con Nacho tirado por ese rincón. Son muchos volantes de esos que sin posición, sin referencia. Nacho, Aliendro. Capaz el más parecido por posición, por características, Simón. Pero Simón tampoco me parece que es un 8-10 vueltas. Es más un 8 de juego, de asociación. Simón va a ser 8 o va a ser 4 porque por ahí se sintió bien y de Michelli lo despuró. Gallardo lo usó alguna vez de 4, pero para Gallardo siempre fue 8. Ok. Para Gallardo. No, no, le vamos aclarando el panorama a la gente de River. Sí, sí. La gente de River va sabiendo el pensamiento por allí de Gallardo, ¿no? Gallardo tiene muchos jugadores que conoce. El tema es que lo ha tenido en su inicio de ciclo. Entonces hay que ver también con qué se encuentra, ¿no? A ver, un Funes Mori para Gallardo fue una solución absoluta. Le encontró un puesto a River que le dio autoridad, firmeza, presencia, juego aéreo. Unes Mori es... Perdón, único central zurdo que hoy tiene River. Claro. ¿Necesitaba River de Pesela? Sí. Olvídate de Pesela, Pesela, jugador. Pobre gaso, Ani. Me pone mal la situación de Gatón. Necesitaba de referente, de un tipo líder, un tipo que vean con un gran presente. Ahora es llamativo eso, ¿no? Acaba de llegar. Digamos, vos fíjate lo que es Gallardo. Que yo creo que cualquier dirigente le dice a otro técnico que no sea Gallardo. Y en otro club, ¿eh? No, pero mirá. Tiene un central. Nosotros acabamos de traer un central. No te puedo mover ese gusto. No, digo. Es que es Gallardo. La situación era... Mariano. Es Gallardo. Eso es lo normal. Lo normal que un... Acabamos de traer un central. Bueno, en realidad acabamos de traer un central. Y tenemos un proyecto con un chico, el uruguayo. También como para... Sí, está Zavala también. Coseli. Es un chico que ha jugado muy bien. Yo creo que va a haber jugadores a préstamo en River, ¿eh? Te imagino que alguna salida tiene que haber. Sí, pero cómo no va a tener... Va a ser mamusca de central. Zavala es muy interesante, ¿eh? Por eso. Coincido. Pero bueno. Para darle rodaje. Bueno, entonces... ¿Y necesito un lateral derecho? Sí. También necesito un lateral derecho. Vos siempre dudaste de los laterales de derecha. No, yo a Santana lo quiero ver. Pasa que no lo hemos visto prácticamente. A ver, arrancó, estaba fuera de forma. Con esto Milton nunca jugaría de cuatro, salvo un incendio así que se lesiona alguno. Ha jugado también con Gallardo. A ver. Pero digo con Marcelo. Milton sería por necesidad, no fue el exceso. Por necesidad. Puede hacerlo, pero no sería el cuatro que apuntó. Pero vos no decís que arranca con casco de cuatro. Que arranque con... No sería una locura que arranque con... A ver, lo trajo Herrera a Gallardo también. Está bien. O sea, si lo trajo en su momento es porque le degustara algunas cosas de Herrera. Yo digo, insisto, lo se lo decía a Tria Mariano. No le sacamos al equipo a Gallardo. Ni cuando terminó el partido que jugó, sacarse los cintas o dividiría a Santos es muy difícil. Acaba de sacar... Ayer acabaste de sacar el refuerzo mayor que es Pesela. Y acaba de sacar un nombre que, si soy de River, me entusiasmaría muchísimo que es Maxi. Y nadie tenía. Porque no se lo mencionó. Y la verdad que, si alguna vez se lo relacionó, fue con Boca. Y Maxi Messi es un jugador. Y como bien decís, jugó bárbaro. Lo último que lo vi yo, ¿eh? La referencia es a que partió con Messi, que lindo. Es titular capitán en... Muy bien. Muy bien, estático presente, muy bueno. Perdón, ni pregunto nada más. ¿River tiene que comprarlo? No desconozco cuál será el negocio. Pero por qué, sí, queda libre. Todo lo que quisieron comprarlo, no pudieron por ahora. No, pero si lo querés comprar y va a quedar libre el fin de año, es más un resarcimiento que lo compra. Una de las noticias que se ha dado, volvemos a River en cualquier momento. Está paradiso, porque parece que hay un último momento de algún jugador importantísimo. ¿Arregló Torres o no al final? No, 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 no. Ahora que lo estoy viendo, que ayer cerró con eso. Sí, todavía no, todavía no. Pero es el nueve que quiere comprar. Perfecto. Bueno, ¿cuál es la información? A propósito de nueve, Mariano, tuve la posibilidad de hablar con alguien del círculo íntimo de Julián Álvarez, que me asegura que está a un paso muy cerca de ser nuevo jugador del Atlético Madrid. No, del equipo del Cholo Simeone, que tiene cierto vínculo con Racing, pero no es Racing. El equipo colchonero se está por llevar a Julián. Hasta tengo entendido que hay un acuerdo de palabra con el jugador para un contrato de cinco temporadas y lo que resta todavía es terminar de ponerse de acuerdo con el Manchester City. Es un famoso equipo, hermoso club. Comparten, buen... Tiene que ir. Para que sea la figura, para que sea... No te cierras como que vaya... Hay muchas instituciones importantísimas en Europa, pero no te cierras... ¿Por qué el lugar ideal? Ah, no sé. Por las características... No, a mí me parece que es un gran club. Competitivo al máximo. Siempre competitivo. El técnico. Liga, champion, todo peleas. Es un club ideal para él y él es un futbolista ideal para el equipo del Cholo. Lo van a querer, pero lo van a amar. ¿Por qué no te cierra que vaya al Atlético de Madrid? No, 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 no. ¿Por características? Sí, sí, por características del equipo, pero bueno. Pero Julián se adapta a todo, da la sensación, ¿no? Sí, totalmente. Es un delantero con sacrificio, un delantero que se esfuerza, es lo que le gusta a Simeone. Hace meses... Ha pasado varios delanteros que no pudieron desarrollar mucho su fútbol en ese equipo. Los que son más estáticos, más bien. Los que tienen movilidad, por eso yo creo que Julián puede... Julián es con Simeone y acá me parece... Por eso, me parece que sí. Hace varios meses... Aparte como club, me olvido. Mañana se va a asignar al Atlético de Madrid, me parece que... No está mal que vaya a jugar al Atlético de Madrid. Y más allá de... Es un jugadorazo para el City, para el Madrid y para la Juventus. Y para cualquier equipo de élite es un jugadorazo. Claro, por eso. Más allá de eso, acá donde va, si es que se concreta, arranca de titular. Hace varios meses... Para todos los partidos. Simeone lo pidió en otro lugar, quizás por Liverpool o Chelsea, en otro lugar puede tener alguna competencia. Es lo que quiere él, básicamente. Hace varios meses Simeone lo pidió. El Manchester City pidió 80 millones de euros para transferirlo y Atlético de Madrid contestó que podían estirarse hasta 40, que ese era el monto que tenían predeterminado. Hubo declaraciones de Julián Álvarez que Guardiola contestó con cierta prudencia, pero contestó. El City no lo quería alargar por ese dinero, pero ¿por qué afloja? Porque le cayeron muy mal a Guardiola las declaraciones de Julián Álvarez, en donde... Bueno, primero pidió a los Juegos Olímpicos, igual Guardiola eso ha tenido concesiones, por ejemplo, con Messi. Pero en este caso, estando en los Juegos Olímpicos, dijo que no sabía, que tenía que pensar. Y Guardiola, con unas expresiones, para mí, despectivas, en la expresión... Hacia Álvarez. La forma en que dijo, bueno, que lo piense y que nos avise, hay otros jugadores que también quieren jugar. Para mí, la forma en que lo dijo... Que lo tomó como desagradecido. Y no le gustó que Julián dude de si quería seguir en el City. Habría que preguntar a Guardiola, ¿no? No, yo te digo... Es una conjetura. Bueno, capaz que lo podemos poner. No, lo dio a entender, dio a entender que todos quieren jugar, todos quieren ser titulares. Pero bueno, es irónico. Pero dice que no le gustó y esto es determinante para... Y la frase de que nos avise que quiere hacer... Que nos avise que quiere hacer, hay muchos otros que también quieren jugar. Porque él dijo, cuando termine los Juegos Olímpicos, voy a pensar, voy a decidir si quiero seguir o no en el City. Parece que... Igual es. Solo leí la declaración. Después lo aclaró. Tenés que ver. Después lo aclaró. Después lo tuvo que declarar. Hay una segunda declaración de Julián, ¿eh? Donde aclara y dice, como todo final de temporada, me pongo a hacer un balance, me pongo a pensar. No, 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 no. Usted, a ver qué dijo Guardiola sobre Julián. A ver. Yo sabía que decía que él va a pensar sobre esto. Cuando ha terminado de pensar sobre esto, entonces, su acción va a llamar Chiqui. Y tú vas a ver qué pasó. Entonces, sé que quiere jugar en momentos importantes, sí. Pero los otros también. Tienen 18, 19 jugadores también que quieren jugar en los juegos importantes. Entonces, leí que tiene que pensar sobre esto. Ok, pensar sobre esto. Y después de eso, él nos informará de lo que vamos a hacer. Juega mucho. Si quiere más, es bien. Así que es por eso. Pienso sobre esto.